Este espacio es presentado por Héctor López, el abogado de todos los latinos. Rolda, se fija en ti. Mayority, ahorra, envía, habla. Mayority, banca móvil para latinos. El arepaso, el original. Código Gatko al 84 y Klassen al 90 más 9 le dieron la victoria a Holanda, dos goles por cero ante Senegal en el grupo A. Con esta victoria, Holanda y Ecuador empatan con tres unidades en la cima de este grupo y Senegal, al igual que la selección en Qatarí, están en el fondo de la tabla con menos dos. El grupo A se pone bien interesante de cara a las siguientes fechas porque se enfrentarán Ecuador y Holanda. Las dos selecciones victoriosas en la primera jornada y nosotros acá en EBTB les llevaremos todos los detalles. Por cierto que Gatko se convirtió en el jugador más joven en Holanda desde que Depay anotó el gol en 2014 frente a la selección chilena con 20 años. Y en este caso Gatko con 23 años se convirtió en el jugador más joven desde ese momento cuando Depay anotó frente a Chile. EBTB en Qatar esta noche a las 9. Este espacio fue presentado por Héctor López, el abogado de todos los latinos. Rolda se fija en ti. Mayority, ahorra, envía, habla. Mayority, banca móvil para latinos. El arepaso, el original.